Hola, somos Javi y Encarna, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Live Natural Parks. Hoy os vamos a llevar al pico más emblemático del sur de Francia. Se trata del canigo de 2.785 metros de altura. ¿Nos acompañáis en esta nueva aventura? La ruta comienza en el refugio de Marialles. Desde allí fuimos andando hasta el Col de Yow. Y una vez que alcanzamos la pradera de Col de Yow, nos dirigimos hacia el canigo por la parte de la chimenea. Una pared vertical un poco bastante exigente. Bueno amigos, venimos desde hace dos horas y media subiendo desde el refugio de Marialles. Marialles, donde hemos degustado un desayuno típico francés, con pan, mantequilla y mermelada artesana, muy bueno. Hemos repuesto fuerzas, ¿no? Y ahora, pues, venimos subiendo por ahí abajo, por el valle y todo esto para arriba. Y nos queda la parte más dura. La chimenea. Aquella de allá. Que es subir por este sendero que veis aquí. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero hay que ir subiendo, 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 subiendo. Hasta llegar a la cima, donde tendremos que limpar un poco. Pero pinta bien, hace muy buen día, hace mucho sol y es muy agradable. Precioso. No tengo palabras. Es maravilloso. Bueno, estamos subiendo por un... Un lugar un tanto empinado. Como veis. No sé si se ve. Voy a grabar para abajo. De ahí venimos. Bueno, sí. La verdad es que de unido. Es bastante perpendicular. Vamos a ver si no me la pego. Hasta ahora. Una parte bastante exigente. Una vez que llegamos allá arriba, hicimos cima en el canigó. Bueno, amigos. Estamos ya acercándonos a la cima del canigó. Y tenemos que grabar para que veáis las vistas. Porque... Venimos de subir una pared, como podéis ver aquí abajo. No sé si se percibe bien. Sí, pared, pared. Pero es pared, pared. Venimos de allí abajo. Subiendo por aquí. Por aquí, así, así, así. Mira, mira. Es de la gente ahí arriba en la cima. Es ahí. Ah, sí. Vamos a ver si se ve aquí. Ahí vamos. Ahí está la cima. Ahí. Ahí está la cima. Tienes que pasar la chimenea, que es donde haces. Provo Green Park y ahí está. Bueno, pues ahí vamos. A ver. No veo aquí, ¿no? O sea... Maravilla. Nos falta subir solamente la última pared. Y ya estamos casi en la cima. Claro, aquí está. Hemos de subir por ahí. Y esto ya está, ¿eh? Entonces ahí está la cima. Estamos recorriendo fuerzas. Mirad, por ahí. Aquí hay una pequeña anécdota que me interesaría compartir con todos vosotros. El día que llegamos a la cima vimos que estaba toda llena de fardos de leña. Nos preguntamos el por qué. Y es porque hay una leyenda que cuenta que el fin de semana anterior a San Juan se sube allí toda la leña para poder quemarla la noche de San Juan y bajar andando por la montaña con esta llama. Pues la llama del cánigo se supone que es la que enciende todo lo que son las festividades de San Juan, que es una anécdota interesante. Una vez que llegamos a la cima, la verdad es que no vimos muy claro volver a bajar por la chimenea. O sea, una pared vertical que no tiene ninguna cuerda, no tiene seguridad y no llevábamos ni arneses ni íbamos preparados. ¿Qué hicimos? Decidimos dar la vuelta e irnos hacia el refugio Cortalech. Con el hándicap que lleva que al final acabamos andando unas 18 horas para llegar el coche a la una de la mañana. Literalmente no nos sentíamos las caderas, estábamos petadísimos. Era una, creo que una de las rutas más largas y exigentes que hemos hecho. Esperamos que os haya gustado mucho esta ruta y por favor seguirnos en nuestros canales de redes sociales para continuar nuestra siguiente aventura en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos.